Música Mis saludos estudiantes de octavo grado, familiares que hoy nos están acompañando y profesores. En el encuentro de hoy vamos a hacer una sistematización de todos los contenidos que hemos abordado en estas clases. ¿De qué? Bueno, de la unidad número uno, que es la física. Pero quiero que observen esta imagen que nos ha estado acompañando. Observen el sistema solar, ¿dónde se encuentra quién? Nuestro planeta. El planeta Tierra, nuestro hogar. Que el hombre, en su beneficio, ha realizado diferentes construcciones. Construcciones con efectos positivos, como el abasto de agua. Pero observen la tercera imagen, contaminación ambiental. Esa contaminación ambiental ha provocado ¿qué? Grandes destrozos. Observen, miren el tsunami. Y ese es el hilo conductor de nuestras clases, de nuestras clases y de esta unidad. Donde yo quiero que ustedes concienticen la necesidad de esa preservación del medio ambiente. Pues bien, en esta clase vamos a sistematizar los contenidos del capítulo número uno, que es la física. Por lo que le vamos a dejar un tiempo para que puedan copiar el tema. Que esta clase se encuentra en, es decir, todos los contenidos de esta clase que los resumen, se encuentran en el libro de texto de octavo grado, página uno a la veintidós. Vamos a dar un tiempo. Vamos a realizar un resumen, es decir, un cuadro resumen, donde quiero que lo copien, pero después de cada una de las explicaciones. Vamos a coger la libreta y vamos a colocarla de esta forma. Y así es que quiero que copien el resumen para que le quede completo. ¿Qué es lo primero que vamos a hablar? Bueno, de universo. El universo como un todo. Y dentro de él, ¿qué? La naturaleza. La naturaleza, que no es más que qué. Que todo lo que existe, que no ha sido transformado sustancialmente por el hombre. Y todo el universo. El universo que dentro se encuentra en la naturaleza y todo lo creado por el hombre. Dentro de este universo y esta naturaleza, está formado por qué? Está formado por sistemas. Y dentro de estos sistemas hay diferentes cambios. Cambios que lo estudia ¿quién? La física, que es una ciencia. Y que a la vez, esta ciencia estudia los cambios de otras ciencias que están en la base de otras ciencias. Como son la química, la biología y la geografía. Y que también, en diferentes ramas ¿de qué? De la tecnología. Y cómo se comunica, cómo se puede comunicar todos los fenómenos y leyes que descubren estos científicos. Bueno, a través de dos lenguajes. El lenguaje de las palabras, para una comunicación, un intercambio. Y también el lenguaje de la matemática. Como herramienta fundamental para realizar los cálculos necesarios y comprobar una hipótesis. Pero que entre esta tecnología y la ciencia existe una relación. Relación que provoca efectos. Efectos positivos y negativos como hemos ido resumiendo en cada una de nuestras clases. Pues bien, vamos a darle un tiempo para que ustedes puedan copiar esta parte del recuadro. Gracias por ver el video. Y bien, los fenómenos que conocemos, cuando el agua se evapora, cuando hierve el agua, por ejemplo. Cuando ustedes patean una pelota cuando están jugando fútbol. O simplemente cuando batean una pelota y bueno, hacen un jorrón. Todos estos son fenómenos. Que se manifiestan a través de qué? A través de sus propiedades. Vamos al agua, cuando se evapora. Tiene el agua, cuando la ponemos en un lugar determinado, tiene un volumen determinado, sí. Pero al cabo del tiempo, de los días, el agua disminuye su volumen. Es decir, eso es uno de las propiedades. Y estas propiedades, ¿cómo se pueden cuantificar? ¿A través de qué? De las magnitudes. Por lo tanto, bueno, estos fenómenos que se establecen en los cambios a través de sus propiedades. Y estas propiedades se pueden cuantificar a través de qué? De las magnitudes. Magnitudes que ustedes ya estudiaron en otras clases. Que existen siete magnitudes fundamentales, pero que ustedes ya conocen cuatro de ellas. La masa, el tiempo, la temperatura y la longitud. Pero derivada de ellas, derivada de ellas, también van a estar confluyendo otras magnitudes que son, por ejemplo, como el volumen, como el área. Que son derivadas de quién? Bueno, de la magnitud, longitud, que es una magnitud fundamental. Y que esas magnitudes físicas se pueden medir, ¿ya? Y que podemos hacer dos tipos de mediciones. Las mediciones directas. Recuerden, las reglas, bueno, yo mido una longitud determinada. Esa es una medición directa. Pero también realizamos mediciones indirectas. Estas mediciones indirectas, aunque lleven mediciones directas, siempre tienen aparejado, ¿qué cosa? Un cálculo. A través de una ecuación, tienen obligatoriamente que realizar un cálculo determinado. Por lo que las mediciones pueden ser directas o indirectas. Y para medir, ¿qué necesitamos? Bueno, instrumentos de medición, ¿ven? Diferentes instrumentos de medición. Ah, lo que existen, habíamos agrupado los instrumentos de medición en dos. En los analógicos. ¿Y cuáles? Los digitales. Los analógicos son los que, bueno, yo estoy mirando las reglas, tengo que ver la escala, analizarla lógicamente, y tengo que medir, pero a través de un análisis lógico que yo realice. Pero las mediciones que se hacen con instrumentos digitales, bueno, en este caso, es un numeral. Es decir, le da el dígito y directamente yo puedo medir la, por ejemplo, la temperatura. En estos momentos que nos miden en los hospitales, sobre todo, nos miden directamente con un termómetro digital y nos dicen, ¿tienen 37 grados Celsius o tienen 36 grados Celsius? Pues bien, todas estas mediciones nunca son exactas. Siempre hay una incertidumbre, una duda en la medición. Pero para que estas mediciones sean lo más exactas posible, se necesita cumplir diferentes reglas. Hasta aquí vamos a completar el cuadro en sus libretas y para ello le vamos a dar un tiempo. Gracias por ver el video. ¿Cuáles fueron algunas de estas reglas que ustedes estudiaron en el encuentro anterior para medir? Vamos a recordarlas. Primero, bueno, seleccionar adecuadamente el instrumento. Habíamos hecho eso con las reglas detenidamente, pero vamos a pensar. Para cuando ponemos agua a calentar, ya ustedes conocen por la tabla 1.1 de su libro de texto, que el agua comienza a hervir a los 100 grados. Piense, ¿podemos utilizar el termómetro que utilizamos en casa para medir la temperatura corporal, para medir el agua cuando hierve? Evidentemente que no, porque el agua hierve a los 100 grados Celsius. Ah, pero en cambio, el termómetro que tenemos en el laboratorio pudiera con ciertas medidas realizarlo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar adecuadamente el instrumento. Posteriormente, tenemos que coger el instrumento, ¿y qué es lo que debemos hacer? Analizar el instrumento. ¿Qué tenemos que analizar de este instrumento? Bueno, primero, sus partes y la función que realizan, magnitudes que miden y unidades en que se expresan, los valores máximos y mínimos y ubicar correctamente el cero. Para ello, vamos a analizar el cronómetro. Lo hemos hecho en la clase anterior con otro instrumento, con una regla graduada. Hoy queremos hacerlo con el cronómetro. Observe. El cronómetro. Vamos a ver que las partes del cronómetro. Primero, bueno, tiene dos agujas. Una que es utilizada para medir los segundos en las dos escalas exteriores. Y otra que es más pequeña, que me permite medir los minutos. Pero también tiene el botón. El botón que me permite accionarlo para comenzar a medir, para parar la medición y para volver a cero la escala. Y esto es importante. Observar, si cuando yo accione el botón, las agujas se ponen en cero. Y posteriormente vamos a analizar las escalas. Miren estas dos escalas que aparecen por fuera. Una donde los números están en negro, que es la menor, menor valor es cero y el mayor es 30 segundos. Segundo, pero posteriormente hay otra escala, ahí mismo, con las letras en rojo, que comienza en 30 y termina en 60 segundos. Pero observen la escala interior. Ahí, como ven, tienen 15 minutos. Cada vez que la aguja mayor de dos vueltas en el cronómetro, esa aguja pequeña marca un minuto. Por lo que podemos estar diciendo que el valor menor que se puede medir con este instrumento es cero. Pero el mayor, bueno, el mayor es 15 minutos. Bien, ahora vamos a analizar el valor de la menor división de la escala del instrumento. Era un algoritmo que habíamos dado en el encuentro anterior. Lo primero que tenemos que hacer, se eligen dos números consecutivos de la escala. Y esto lo vamos a hacer con la escala que aparece en negrita, la más grande, la escala más grande que aparece en el cronómetro. Y yo escogí el 2 y el 4, dos números consecutivos. ¿Cuál es lo otro que tenemos que estar haciendo? Se calcula la diferencia entre estos valores. El mayor número menos el menor. ¿Qué valor nos da? Dos segundos. Posteriormente, se cuenta la cantidad de divisiones entre el 2 y el 4. Vamos a dar un tiempo breve para que ustedes puedan contar la cantidad de divisiones que hay entre el número 2 y el número 4. ¡Gracias! ¡Gracias! Contaron 20 divisiones. Es decir, que entre el número 2 y el número 4, ustedes pudieron contar 20 divisiones. ¿Y qué otro procedimiento tenemos que hacer? Bueno, determinar la razón entre la diferencia entre los dos números, el 4 y el 2, y dividirlo con quién? Con la cantidad de divisiones. Observen. 2 entre 20, que es igual a cuánto? A 0,1 segundo. Ese es la menor división del instrumento. Vamos a realizar ahora esta medición. Observen. ¿Cuánto es la medición? Sería 3,4 más menos 0,1 segundo. ¿Lo observan? Miren la escala. Esa es la medición que hemos realizado con el cronómetro. Ahora, ¿qué otra medida? Es decir, ¿qué otro elemento podemos estar analizando del cronómetro? Vamos a ver la escala interior, la más pequeña de este cronómetro. Observen. Vamos a escoger ahora dos números consecutivos. El 3 y el 2. ¿Cuenten las divisiones? No son dos divisiones. Bueno, hacemos el mismo procedimiento. Dividimos uno entre dos y ¿cuánto me da? 0,5 minutos. Esa es la menor división de esa escala dentro del instrumento. Y realizando la tabla, completando la tabla de caracterización, podemos estar diciendo que el nombre del instrumento es el cronómetro, que la magnitud física que mide es el tiempo, que la unidad de medida, bueno, podemos estarlo expresando en segundos y en minutos, que lo menor que podemos medir con el instrumento es cero, que el mayor valor es 15 minutos o 900 segundos, y por último, que la menor división del instrumento, el de la escala interior es 0,5 minutos y el de la escala exterior es 0,1 segundos. Otra de las dificultades que uno realiza cuando vamos a realizar una medición está cómo nos colocamos o cómo colocamos el instrumento, ¿ya? Es decir, colocar bien el instrumento es muy importante. Vamos a medir el libro y cogemos la regla y así, evidentemente, no la podemos jorobar, ¿verdad? Tenemos que medirla correctamente, pero también el observador tiene que colocarse correctamente frente al instrumento y a la medición que vamos a realizar. Pongamos el ejemplo este de la probeta, miren, estas tres mediciones, ¿cuál es la correcta? Observen, la del medio, el observador se encuentra correctamente ubicado frente a la escala para medir y el valor es 70 centímetros cúbicos. En cambio, el observador subió y miró hacia abajo. ¿Y cuál es la medición que realizó? 71 centímetros cúbicos, ¿verdad? Y en el caso, el último, bueno, se agachó y miró hacia arriba y que se observa 69 grados celsius. En todos los casos, menos en el del medio, ¿qué error se ha cometido? ¿El error de qué? De paralaje. Que no es más que el error que se comete a la hora de medir cuando el observador se ubica incorrectamente frente al instrumento. Vamos a ver todos estos aspectos en un ejemplo determinado que ustedes vieron en el recorrido que hicimos en el laboratorio de física. Ahí tenemos una probeta, probeta que colocamos encima del elevador. Y vamos a realizar la medición, no es necesario hacerla correctamente, ahora es nada más para hacer un análisis general. Vamos a suponer que el volumen del líquido es de 60 centímetros cúbicos. Y quiero determinar el volumen de ese cuerpo que tenemos colgado de un hilo. ¿Qué hacemos? Bueno, introducimos el cuerpo dentro del líquido y volvemos a realizar la medición. Vamos a suponer que la medición sea de 63 centímetros cúbicos. ¿Qué debemos hacer para determinar el volumen del cuerpo? Bueno, en este caso vamos a restar el mayor valor al menor. Suponiendo que los valores sean 63 y 60, los restos y qué valor me da, me da 3 centímetros cúbicos. Es decir, que ese cuerpo tiene un volumen de qué? De 3 centímetros cúbicos. Pero observen, realizamos mediciones directas, ¿no? Medimos el volumen del líquido y después con el cuerpo adentro. Pero después tuvimos que hacer una medición indirecta, que fue el cálculo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que normalmente se realiza cuando hacemos experimentos en el laboratorio o en algún lugar científico donde se hagan investigaciones. Y quiero ahora que ustedes ir a una tarea que habíamos dejado en clases anteriores. La tarea 10 de la página 22 del libro de texto de Física de Octavio Orado. Ahí había varios incisos y les orientaban que midieran el grosor de qué? De una hoja de su libro de texto. El grosor. Evidentemente en casa no tenemos cómo medir directamente el grosor de esta hoja. Entonces, ¿qué procedimiento debieron haber hecho al realizar la tarea? Bueno, primero debemos contar todas las hojas, cada una de ellas. Yo simplemente miré las hojas enumeradas, dividí entre dos y después las que no están enumeradas las sumé. Me dio que el libro de texto tiene 60 hojas. Y posteriormente, ¿qué realicé? Bueno, cogí la regla y medí el grosor de todas, es decir, de las 60 hojas. ¿Qué resultados obtuve? Bueno, primero la cantidad de hojas, que fue 60 hojas. Y el grosor de todas las hojas, ¿cuánto fue? 0,7 centímetros o 7 milímetros. Ahora, ¿qué debemos realizar? Bueno, calcular la razón entre el grosor de las 60 hojas, es decir, el grosor de las 60 hojas, que es un valor de 7 milímetros, y sobre la cantidad de hojas. Quedaría en la sustitución así, 7 milímetros entre 60 hojas. ¿Cuál fue el resultado? 0,12 milímetros o 0,012 centímetros. Expresándolo en el Sistema Internacional de Unidades, podemos estar planteando que una hoja de un libro de física tiene un grosor de 12 por 10 a la menos 5 metros. Les dejo un tiempo para que puedan, bueno, ya la tarea la deben haber realizado, pero para realizar diferentes ajustes. Vamos a realizar una actividad. Donde en esta actividad vamos a ver prácticamente todos los contenidos van a transitar a través de ella. Observen. Observa detenidamente esta imagen y responde. Miren qué bello. Copien ese enunciado. Les voy a dar un breve tiempo para que lo copien, pero vayan observando esas imágenes. Observaron qué bellas imágenes de nuestro país, ¿verdad? Vamos a ver el primer inciso. ¿Cuáles de los siguientes elementos que se observan en las imágenes forman parte de la naturaleza? Selecciona aquellos que formen parte del universo. Voy a dar un tiempo para que puedan copiar. Fermín. Fon, fólico. LUCÍO. Recuerde. Sélecciona. V 1919. V 1919. V дети. V 19. V19. V... V19. V19. Ahora ustedes tienen que observar las imágenes que las voy a volver a poner y ustedes tienen que seleccionar de ahí qué elementos son de la naturaleza, aquello que no ha sido transformado por el hombre, pero también tienen que poner ejemplos de universo. Vamos a poner las imágenes y las voy a comentar. Observen la primera imagen, la Sierra Maestra, la Gran Piedra. Ahí aparece el radar meteorológico y también el mirador. Al lado tenemos el Parque Nacional de la Ciénaga de Zapata, Centro Turístico de Guamá, zona declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Su arquitectura es una fiel reproducción de las viviendas construidas por los aborígenes. Y por último, un amanecer donde se observan nuestros escambray. Les voy a dar un tiempo breve para que seleccionen los elementos de la naturaleza. ¡Gracias! 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 Bueno, podemos estar poniendo ejemplos de naturaleza que no ha sido transformada por el hombre. Bueno, ahí tenemos las montañas, la vegetación, también la laguna del tesoro, el sol, las nubes. Son ejemplos de naturaleza, pero de universo. Bueno, la construcción del radar, el mirador, la construcción de ese centro turístico Guamá. Todo eso también es universo, pero realmente también lo natural está dentro del universo. Todos los ejemplos que habíamos puesto de naturaleza entran dentro de qué? De universo. ¿Lo pudieron realizar? Bueno, si no, al terminar la clase concluyan con los ejemplos que debían poner de estas imágenes. Vamos a otro inciso. Haz un listado de sistemas que se observan así como cambios naturales y producidos por el hombre. Vamos a dar un tiempo para que puedan copiar. Vamos a ver las imágenes de diferentes sistemas. Yo voy a ponerles un ejemplo, el ejemplo del sistema montañoso, que se observan en estas dos imágenes. Y bueno, ¿cuáles son los cambios que han ocurrido ahí? Naturales, bueno, la erosión del viento, la erosión de las lluvias, el crecimiento de las plantas y los animales de cada una de las montañas. Esos son cambios naturales, pero producidos por el hombre, el propio radar que lo construyó el hombre, el mirador, las escuelas que se han construido en esas montañas, en las montañas del Escambray. Esos son ejemplos de cambios producidos por el hombre. Y aquí, bueno, el sistema del complejo de Guamá, como el hombre construyó una arquitectura semejante a la que tenían los aborígenes. Eso es un cambio producido por el hombre. Pero también la vegetación crece naturalmente, los animales, y esos son cambios naturales. Vamos entonces a el otro inciso, el inciso C. Para la construcción del radar, se hizo necesaria la participación de varios científicos, entre ellos físicos. ¿Qué actividades consideras que tuvieron que realizar para su edificación? Y vamos a dejar un tiempo para que puedan copiar. Para construir el radar, y bueno, el mirador. Diferentes científicos y también físicos tuvieron, y arquitectos también, tuvieron que ir primero a la montaña, ¿no? A la gran piedra, y hacer observaciones. Fue lo primero que tuve, observar si se podía o no. Después hacer mediciones, realizar cálculos. También tuvieron que hacer dibujos para hacer, bueno, la arquitectura de lo que se iba a realizar. Esas son actividades propias, ¿de qué? De los científicos y en especial de los físicos. Para construir también el radar que funcionara como centro meteorológico, tuvieron que conseguir, es decir, comprar algunos instrumentos que permitieran realizar todas las actividades propias de ese lugar. Por lo tanto, estas son actividades propias de los científicos y de los físicos. Vamos a otro inciso. Un grupo de estudiantes de octavo grado, se les orientó a realizar una excursión al radar de la gran piedra. Y medir el tiempo que demoraron en subir al mirador y la temperatura ambiental. Para ello, como ven, utilizaron estos dos instrumentos. Vamos a dar un tiempo para que puedan copiarlo. Un grupo de estudiantes de octavo grado, se lesionó a realizar una excursión al radar de la gran piedra. Vemos, bueno, estos dos instrumentos. Cuando vamos a realizar una medición, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Bueno, investigar si esos dos instrumentos los podemos utilizar para lo que vamos a medir. Y evidentemente son instrumentos que podemos utilizar, el cronómetro, que lo hemos estado viendo. Y ahí tenemos un termómetro que utilizamos en la casa para medir la temperatura ambiental. Por lo tanto, es válido utilizarlo. Lo otro es analizar el instrumento. Ya lo hicimos con el cronómetro. Ahora vamos a analizar el termómetro. Lo primero que tenemos que estar analizando, bueno, la magnitud que mide, por supuesto, es la temperatura. Pero observen que tiene dos escalas. Donde en una escala lo que se mide es en grados Celsius y en el otro es grados Fahrenheit. Observen también que, ¿cuál es lo menor que puedo medir con el instrumento? En una es menos 30 grados Celsius y en la otra es menos 22 grados Fahrenheit. Bien, vamos a ver lo máximo que se puede medir con estas dos escalas. En uno es 50 grados Celsius y en el otro es 122 grados Fahrenheit. Vamos ahora a ver la menor división en cada una de las escalas. Igual, hacemos el mismo procedimiento, cogemos dos números consecutivos y posteriormente contamos las divisiones y hallamos la razón. En el caso de la escala en grados Fahrenheit nos dio que es 2 grados Fahrenheit y en la escala de grados Celsius la menor división es 2 grados Celsius. Ahora vamos a realizar la medición, vamos a dar un tiempo para que ustedes realicen la medición. Gracias por ver el video. Observen que para realizar la medición, ustedes tuvieron que caracterizar el instrumento como lo habíamos hecho anteriormente y ahora posteriormente ver hasta dónde se elevó la columna de ese líquido y realizar las dos mediciones en las dos unidades de medida. Debió haberle dado los siguientes resultados. Primero, la medición realizada en la escala en grados Celsius fue de 26 más menos 2 grados Celsius. Observen. Y en la otra escala, 78 más menos 2 grados Fahrenheit. Si tuvieron algún error, rectifiquen y vuelvan a realizar la medición para que concuerde con la que acabamos de mostrar. Espero que hayan realizado la medición correctamente basado en todos los algoritmos que hemos ido trabajando. Vamos al último inciso de esta actividad. Aquí, ¿qué tienen que hacer ahora? Medir con el cronómetro. Ya lo habíamos caracterizado, ¿verdad? Por lo tanto, ya ustedes saben cuál es la menor medición. Pero observen, ahora acerqué la cámara para que puedan ver que en la escala interior, la aguja marca ya un minuto y un poquito pasado, ¿verdad? Porque, miren la aguja ahora exterior, la más grande. Vamos a hacer primero la medición del interior. Sería un minuto. Y ahora vamos a hacer la medición del exterior. Mídanlo. La medición debió ser 7,5 segundos, ¿verdad? Ahora, si sumamos, nos quedaría, es decir, los 60 segundos de la escala interior más los 7,5 segundos de la escala exterior. Por lo tanto, sumando estos dos valores, quedaría 67,5 más menos 0,1, que es la escala, la menor división de esta escala. ¿Correcto? Repito, la medición sería 67,5 más menos 0,1 segundos. Copien el resultado. Y ahora, para culminar la actividad, hemos realizado varias mediciones. Bueno, qué errores debemos haber cometido, qué incertidumbre. Por lo tanto, copien este inciso. ¿Cuáles son las posibles fuentes de incertidumbre? Analicen. Bueno, importante con el termómetro, colocarse correctamente frente a la medición que vamos a realizar. Porque si no, ¿qué error cometemos? Error de paralaje, ¿verdad? En el caso del cronómetro, bueno, accionar correctamente. Si cuando estábamos en el lugar que íbamos a medir para subir al mirador de la gran piedra, bueno, accionar en el momento justo y cuando llegamos al lugar, volverlo a accionar. Mirar si estaba en cero correctamente. Después realizar la medición colocándonos frente al instrumento. Esos son errores que podemos haber cometido a la hora de medir porque, recuerda, las mediciones nunca son exactas. Pero nosotros podemos evitar y lograr, ¿no?, que las mediciones sean lo más real posible. Bueno, hasta aquí un resumen. Con este ejercicio hemos ido barriendo todos los contenidos que hemos dado en esta unidad. Quiero recordarles que ustedes debieron haber, con su profesor, haber realizado la ficha de los científicos. Y en estas semanas deben, o si no, ya lo hicieron, debatir los resultados de esa ficha. Creo que en esta clase hemos realizado una sistematización completa de todos los contenidos. Pero importante que ustedes conozcan que esta unidad sirve de base para las otras unidades que tenemos a lo largo del curso y en otras disciplinas, pero también en otros grados. ¿Ya? Vamos a la tarea. Vamos a la primera tarea. Confecciona un listado de acciones que en lo personal puedas realizar para preservar el medio ambiente. Es decir, yo quiero que ustedes confeccionen un listado, pero real, de lo que ustedes realmente puedan hacer para preservar el medio ambiente. Quiero que observen en su comunidad, que pudieran ustedes simplemente, con pequeñas cositas todo el mundo, podemos preservar este medio ambiente. Y la segunda tarea. De los fenómenos que observas a tu alrededor, ¿cuáles consideras el más común? Vamos a dar un tiempo para que puedan copiar la tarea. Bueno, los fenómenos, más común. Es decir, tienen que mirar los fenómenos a su alrededor, ya ustedes tienen una idea de algunos fenómenos, y miren a ver qué fenómeno está presente en casi todo lo que ocurre en la naturaleza. Y ese va a ser el tema de nuestro próximo encuentro. Hasta aquí hemos tratado de que en esta unidad ustedes puedan recibir los conocimientos importantes para que en la próxima unidad ustedes puedan continuar midiendo y viendo aquellas actividades que realizan los científicos y su importancia. Para despedirnos, quiero que vean esta imagen. Hasta que no cambies aquí, y estamos hablando de nuestro corazón y lo que pensamos, y lo apliques aquí, ¿dónde? En nuestro hogar. Nada cambiará, ¿dónde? En nuestro planeta. Si no cambiamos, realmente no va a ocurrir ese cambio grande que necesita nuestro planeta. Hasta aquí nuestro encuentro. Espero volvernos a encontrar. Y muchas gracias.